de la mañana. Siguiendo las ocho diecisiete en este gobierno de la mañana, gobierno de la seta, nosotros continuamos, es el momento en esta ronda de comentarios de hoy día lunes con un fin de semana cargado de mucha información, de recibir la participación de nuestra compañera Julieta Tejada, muy buen día. Muy buenos días, José Luis, eh, antes que nada, sumarme a las condolencias de todos ustedes, aquí, mis compañeros en cabina de esta seta ciento uno, pues, a nuestra querida amiga, compañera de labores, Susana Gautreau, quien, pues, eh, está pasando por la triste pena, momentos difíciles para ella, que representa la partida de su madre, doña Yolanda de Ubin, de Gautreau. Susana, desde aquí, nuestro abrazo solidario para ti, nuestros deseos de que puedas, eh, pues, encontrar fortaleza, aceptación, y, pues, que el alma de tu madre descanse en paz. Miren, señores, quiero, quiero reconocer, resaltar, y felicitar, ¿Por qué no? La gestión del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Cabrera Ulloa. Desde hace un tiempo a esta parte, nosotros hemos venido observando el trabajo que viene haciendo, eh, el vicealmirante Cabrera Ulloa, al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, lo lo conocemos a través de las informaciones que trascienden, eh, a la opinión pública, eh, cada vez que hay un operativo, y se incautan importantes cantidades de drogas en el país, eh, y lo, nos enteramos por ello porque la verdad es que el general, el vicealmirante Cabrera Ulloa, es un eh, militar, es un funcionario de muy bajo perfil, un hombre que está ahí calladito haciendo su trabajo, es raro verlo eh, dando información, eh, muy raro verlo, eh, expuesto, eh, a, a la opinión pública, eh, sin estridencias, pero trabajando. Y, perdón, en ese sentido, pues, quiero hacerme eco de una información que emitió esa Dirección Nacional de Control de Drogas, de que en veinte meses, eh, se ha ocupado unas cincuenta y dos toneladas de drogas. Eso es mucha droga, eso es mucha droga, y cuando vemos esta cantidad, y vemos entonces, eh, la información que da, las declaraciones que da el vicealmirante, eh, José Manuel Cabrera Ulloa, entonces entendemos por qué tanta droga, y él dice que lo que pasa es que pues en el país definitivamente que en los últimos tiempos ha habido eh, ha aumentado el intento de utilizar el país para tráfico de drogas. Sí, hay un informe, eh, Julieta también, de organismos internacionales que habla de que el la la producción de drogas en países como Colombia, como Perú, como Bolivia, se ha disparado. Así es. Después de la pandemia. Entonces, si hay una producción más alta de drogas en en las regiones que se dedican a la producción, lógicamente que tiene que haber también un aumento en el tráfico, sobre todo a través de los países que se utilizan como puente, que es el caso de la República Dominicana. Eso es así. Entonces, por eso hay que saludar la eficiencia con que ha estado trabajando la Dirección Nacional de Control de Droga, la tienen trabajando a tiempo completo, pero están siendo muy efectivos en el combate. Sí, así es, exactamente, eso iba a a explicar, a decir, pero tú lo has hecho de manera brillante, y eso es lo que pasa, es decir, ha habido un aumento en la producción de droga, todos sabemos que. Y del consumo. Y del consumo. Principalmente los países más que demandan más. Se estima que a este momento alrededor de veintidós millones de personas son consumidores habituales. Imagínense. De estupefacientes en el mundo. Hay que producir para veintidós millones. Y yo creo que esa es una cifra bastante conservadora. Yo estimo que mucho más alto de ahí. Imagínense ustedes, hay que producir para veintidós millones, dice, de personas, dice Roseno, que un poco más. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse la gran demanda que tiene este negocio. Y nosotros, como un país que está en un punto estratégico, pues somos el puente preferido de estas empresas ilícitas. Pero, no importa que tanta demanda ni que tanto interés haya en pasar droga por aquí, cuando se trabaja de manera eficiente, como lo está, y efectiva, y eficaz, como lo está haciendo el general Ulloa, Cabrera Ulloa. Porque la verdad que hablar de cincuenta y dos toneladas de drogas en veinte meses, señores, eso es mucha droga. Ellos, la Dirección Nacional de Control de Droga da también otras informaciones que me lucen interesantes, y en ese sentido, me gustaría, ahí sí tengo mis preguntas al respecto. Y es que, por ejemplo, dice el general Ulloa, Cabrera Ulloa, que, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya se han incautado cincuenta y dos toneladas de droga, pero que hay más de cuarenta mil detenidos por este tráfico de drogas, de lo cual el noventa y tres por ciento son dominicanos y el resto extranjeros. Bueno, ahí sí me gustaría que el general Cabrera Ulloa nos explicara un poco más y nos diera más detalle de eso, porque la verdad que nosotros no vemos, por lo menos en los medios de comunicación, no se ve esa cantidad enorme de personas detenidas por estos ilícitos, por estos cincuenta y dos toneladas de droga que se han incautado. De hecho, desde aquí, hemos, en algún momento, mis compañeros, hemos, nos hemos hecho la interrogante de que, bueno, se ocupa mucha droga, pero ¿dónde están los responsables de esa droga? Bueno, pues, sorpresivamente aquí está esta información de unos cuarenta mil detenidos, noventa y tres por ciento dominicanos y el resto extranjero, es que la mayoría son dominicanos, pero eso no se ve mucho, eh, genera esa información, no hay como mucha, mucho detalle, ni mucha información de esos cuarenta mil detenidos. Sería bueno como conocer un poco más sobre eso. Dice también la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha, se han incautado unas trescientas sesenta y siete armas de distintos calibres, uno trescientos veintidós vehículos, eh, setenta y un millones de pesos, y más de ocho millones de dólares, aeronaves incautadas, y más de noventa extraditados. Bueno, también un número importante, noventa extraditados. Eh, bueno, en definitiva, más allá de que nos llama la atención estos números en cuanto a los detenidos y extraditados por, eh, estas cincuenta y dos toneladas de drogas incautadas, nosotros, pues, eh, reconocemos el trabajo eficiente que está realizando la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero sobre todo, ese trabajo, eh, como decía al principio, sin estridencia, sin exposición, un trabajo callado, pero muy efectivo. Así que desde aquí nuestra, nuestro reconocimiento al director de la, eh, dirección, al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Por otro lado, me quiero referir, eh, a una situación que no es tan halagüeña como la que acabamos de, ni tan positiva como la que acabamos de, eh, pues, eh, mencionar con respecto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, y es lo que está pasando nuevamente alrededor del Ministerio de Educación de la República Dominicana, del MINER. Hoy, eh, salen los medios de comunicación que hay una nueva impugnación para el concurso de la adquisición de libros de textos de esa secretaría. Y, y ya uno como que se va acostumbrando a que, eh, a cada momento de manera periódica salen a relucir situaciones que tienen que ver con los procesos de licitación que se llevan alrededor del MINER, que se llevan en el INAVI. Y uno vuelve y se pregunta, pero, eh, a casi dos años no se ha podido, eh, eficientizar, mejorar, esos procesos. Es que las personas que están al frente de esos procesos no son las idóneas, no son las personas que tienen las competencias para, eh, asegurarse que estos procesos se lleven de acuerdo a las normas que rigen la compra y contrataciones que se puedan realizar sin que, eh, exista tanta impugnación, sin que los que, los oferentes que participen se sientan satisfechos y conforme con el proceso como se ha llevado. Porque no es posible que, eh, cada vez que hay un proceso importante de licitación, eh, en ese ministerio o en el INAVI, pues, salgan a relucir impugnaciones, demandas, quejas. En esta oportunidad, el problema es que, eh, se abrió una licitación para la adquisición de libros de texto por más de dos mil quinientos millones de pesos y entonces sucede que se, eh, adjudicaron a empresas que presentaron precios más caros. Cuando, eh, uno de los, eh, eh, pues, elementos básicos es la parte, la parte, todo lo que tiene que ver con lo técnico en la oferta y, eh, los precios. Entonces, hay ahí una impugnación de una parte de los que participaron porque dicen que la mayoría de las empresas que ofrecieron los precios más altos fueron las que salieron beneficiadas. Pero también hay un tema de momentos que están establecidos en el proceso y que no pueden ser, eh, pues, violentados. Usted no puede abrir una licitación y además adjudicarla cuando todavía el Ministerio de Hacienda no le ha entregado a usted la certificación de que tiene sus fondos disponibles para eso. Eh, entre otras, entre otras cosas que alegan estos, estos oferentes que participan, como por ejemplo, que muchas de las empresas que salieron beneficiadas en esta licitación coinciden con otras empresas en cuanto a lo que tiene que ver con la constitución, los nombres, las direcciones donde operan, en fin, que todo esto va, eh, creando nebulosas en torno a estos procesos que deberían estar revestidos de toda la transparencia que se requiere y estamos hablando de que precisamente por estos detalles que estamos dando hay una sobrevaluación de unos ochocientos millones de pesos en esta licitación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que ahora hay que volver a revisar el proceso, que hay que paralizarlo, y al final, ¿quiénes salen perjudicados? Los estudiantes. Lo mismo que pasa cuando se trata de una licitación de alimentos, que hay que volver a echar para atrás el proceso, que hay que paralizarlo, que hay que revisarlo. ¿Quiénes son los afectados? Los estudiantes que están ahí y que no van a recibir su desayuno y su almuerzo como está establecido. Entonces, al final de la jornada, se perjudica a los estudiantes, que son los que, como digo, terminan cargando con la parte más pesada de todo este proceso. ¡Llévatelo junto!